Bienvenidos. A continuación les traigo la 59 recopilación de ovnis, algunos les parecerán reales y otros no, al final ustedes tendrán la última decisión, espero sea de su agrado. ¿Era el no? ¿Era el no? ¿Como eso se ve? Se ve deеть un UFO. ¿Están buro? ¿Era el vlog? ¿Era el vlog? ¿Están grabando eso? ¿Era el vlog? ¿Era el vlog? ¿Están grabando eso? se ve como un UFO Pues la neta no se wey, a ver, déjame sentir el celular, esto es lo máximo que puedo agrandarlo wey, puta madre Es un drone no creo que sea wey, la neta yo lo veo muy muy grande para ser un drone Y pues un lobo no lo veo, parece que es un lobo, tiene como una especie de antena El futuro de este video lo veo muy grande, es un filme como la misma Cuando la vida nos tenemos a ver el video Esa es una señal, tío Max, ¿te das cuenta? Hacia el sol, ¿sí o no? Y más te va a querer un algo raro. Cámara lenta. Tú está, hasta que se acuérquen, tío Max no. Bueno, 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 bueno. Es una canción de su leve, que te ha gustado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima.